Y en otros temas, a continuación, el director de Protección Civil, César Obregón, nos habló sobre las lluvias que se registran en esta región. Una cantidad menor de agua a la de los periodos pasados y bajas temperaturas se pueden esperar para los próximos días de lluvia, anunció Protección Civil. Julio Obregón Angulo, titular de la dependencia, informó que se espera un periodo de lluvia con una cantidad menor a la registrada en fechas anteriores, y lo más intenso pudiera presentarse la tarde de este miércoles. Indicó que se pronostica que caiga la mitad de agua del periodo reciente, pero en la actualidad los suelos están húmedos todavía, lo que pudiera generar que el líquido no sea absorbido de manera suficiente. Y para lo que es partir de las 11 de la mañana, aproximadamente entre 11 y yo creo que una de la tarde, va a empezar el periodo más fuerte de lluvias, del miércoles, y prácticamente en la noche se termina, va a ser bien poquito el periodo, hasta lo que se tiene ahorita. Después de la presencia de las lluvias, señaló, se pueden presentar bajas temperaturas, principalmente en las partes altas de las montañas del municipio. En la parte de las zonas de montaña se espera mayor cantidad de lluvia, y se espera también en las partes altas de las sierras, que se presenta otra vez las nevadas, y eso obviamente puede variar en otros aspectos, y obviamente eso es un descenso de temperaturas. Para Zona Periodística César Córdoba